Amigos, amigas, bueno pues a las personas que me estén mirando de Chaochila, California, de los baños California Ya, ya ardillitas, ya, 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 estamos hablando en serio Donde comprar carne barata? Donde comprar carne barata y de buena calidad y a buen precio? Déjeme se lo digo, está un lugar, ahorita voy para allá Estoy a punto de llegar, ahorita llegamos y Para que usted mire los precios, mire la calidad Los precios mis amigos son, híjole, son bien económicos Te ahorras un par de dólares por libra Los mejores precios, voy a empezar a grabar Va, 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 a grabar, a ver si no se me enoja Son bien a todo dar ellos, pero pues cuando no avisas cualquier persona se puede enojar Entonces ahorita voy para allá porque necesitamos carne para la próxima película Amigos de Madera California, vamos a decir Le venden a todo mundo A todo mundo, no es nada más a restaurantes, a negocios grandes A todo mundo le venden carne a estos cuates Vaya, platique con ellos Y ahorita ya estamos llegando Ahorita les digo, mis amigos, ahorita que estemos llegando Para que mire la calidad Y mire los precios Y los atienden totalmente en español Aquí no tiene que andar que Allí no tienes que andar malgastando tu inglés malo como el mío Allí mira, en español llegas tú y personas totalmente hispanas Apoyemos a los negocios hispanos Y son bien a todo dar, son atendidos por sus propietarios, los dueños El camarada y su señora esposa Te atienden totalmente en español Y hoy otra cosa que les digo Mira, ya si lo regañan es que vayan Ustedes tienen derecho a llegar Y dice, ¿sabes qué? Necesito 40 libras pero lo más rápido que puedas Y estos cuates no andan de que en 6 meses No, estos cuates inmediatamente ahí se ponen a partirla Pero si le llama al número que le vamos a poner la tarjetita Le llama y le dice Mira, yo quiero tantas libras Y se la van a preparar Carne picada para tacos En diferentes tamaños El tamaño que usted lo quiera Carne para asar, mis amigos Delgada, gruesa Y es carnes, puras carnes Pues que ahora sí que tienen su sello De que la carne está buena Y de que la carne es calidad, mis amigos Bueno, ya estoy por llegar, mis amigos Pues amigos, aquí miren Les comentaba Aquí miren, hay de todo Carne barata aquí en En Madera, California Muchas personas yo las miro en la tienda Comprando y créamela Usted sabe que la carne hoy en día Está súper cara En las tiendas es bien cara Y aquí la encuentra hasta un par de dólares Más barata que en la tienda, mis amigos Aquí miren, aquí la pican aquí El otro día yo le dije Que si me dejaba usar la máquina No me dejó Dice que me puedo cortar un dedo Que porque Pues no sé nada de esto yo Lo único que sí sé Es que está bien buena la carne Porque la hemos comprado Aquí compramos Cada que vamos a hacer películas En Tecate Films Aquí compramos la carne Lo único malo Que no me dejan usar esta máquina Yo quisiera darle Cortar carne Pero me dice No, es que tú no sabes de eso Te vas a cortar un dedo Carlitos, agarra la onda Si te friegas un dedo Y pues ni modo Si me friego un dedo Pues no No lo No voy a No voy a cortar la carne Mis amigos Aquí mira Mira Esta carne ya me la están empaquetando A mí Mis amigos Esta carne va para Va para mí Es una chulada de carne Pero cada día le están metiendo Más cosas Aquí también Sazones para la carne Mire Diferentes sazones ¿Cuál calle dijimos que estamos? Estamos en la calle E La calle E En el 110 Calle E Le atienden totalmente En español Es una chulada Porque ando uno en la tienda Ya Es que queriendo hablar inglés Hey, we're the carnation As a nation Y pues aquí mira En español Mis amigos Galletas Para los niños Mira Para los niños como yo Porque me voy a llevar a uno Y aquí tienen de todo Esto que viene siendo Camarón molido Camarón molido Tenemos frijol Arroz Abajo Carlos Frijol, arroz Que chulada Y oye Este freezer Que está vacío ¿Qué ondas? Este está en reparación Ahorita lo vamos a Está nuevecito Nomás falta de que lo conecten Y ya Y listo Oye Y tienes tu cachucha profesional Mira Aquí estamos Mira Aquí van a mirar el logo Que está aquí en la puerta O en la vez refrigerada Que a veces está afuera Oye Un número de teléfono Para la gente de Madera Y Fresno, California A toda la raza De que Que vive en Madera Y Fresno, California Es importante Que sepan De que aquí La carne La puedes conseguir Te decía Un par de dólares Es más barata Es más barata Que en la tienda Mira Mira Carlos Aquí está el número Es El de la oficina 559 A ver Vamos a ponerlo así Para que la gente Mire, mire A esta dirección Y a este número De teléfono Se contactan Vengan Hablen Y se llevan La carne Y le decía Yo soy testigo Que un par de dólares Es más barata Que en la tienda Que en la tienda De Madera Y Fresno Entonces aquí Como dice el amigo Obvio Yo no te voy a vender Media libra ¿Verdad? Menos fiada Como allá en mi pueblo O no fían Como allá en mi pueblo Que ahí la pones A la lita De mi amigo Sí, se puede dar crédito Aquí Carlitos Cabo es el bueno Ella con una recomendación Se puede restaurar Se les da una semana A veces Entonces ya lo sabe Venga aquí 10, 15 libras Me dices Que le vendes a la gente Sí, de la gente Ya para arriba Sí, para birria Una caja Dos, tres, cuatro cajas Un poco por mayoreo Se vende ya lista Para nosotros Sería mejor Venderla así Por pieza O por caja Y ya picada Pues sería otro precio más Aquí la preparan Mira aquí estoy mirando Las mojarras Pero Casi no son mojarras Son tan grandísimas Mira Ahí vamos a mostrársela A la gente Mira Que chulada de mojarras Acá tenemos El pulpo ¿Verdad? Este pulpo Está re grande Digo yo Le tuviera miedo Mis amigos Pues haciéndole La cordial invitación Véngase para acá Toda la gente De Fresno Desde Fresno Vale la pena Tu lares Todavía maneje acá A que compre La carne La gente De Chaochila ¿Verdad? Chaochila Si Es más Hasta de los baños Y tenemos Ven refrigerada Carlos Que no se les olvide Para gente De restaurantes O gente que haga Birrias en su casa Comidas en su casa Podemos llevarle Cuando es un producto Un buen producto Una variedad Que necesiten Una cantidad Razonable Se la podemos llevar Con ven refrigerada Fíjese nada más Tienen ven profesional Ven refrigerada Y pues le digo Todo se mira muy limpio Todo pasa a la inspección De la ciudad Obvio ¿Me entiendes? Todo está bien limpio Y los precios Muy buenos Los precios Mis amigos Antes de despedirnos Dile a la gente Otra vez ¿Dónde estamos? ¿Mil 100? Estamos en la dirección Que es A 100 East Street En madera El suite 110 Suite 110 Deje se la vuelva A poner a la gente Suite 110 Esto es en madera California Mis amigos Y como le digo Le venden A cualquier persona Que va a tener Una carne asada Quinceañera Bautizos Aquí se ahorra Mucho dinero Oye de veras Fíjate Si vas a ir a la tienda Vamos a No vamos a decir nombres Una tienda de madera La vas a agarrar A 6 dólares A 7 dólares Y vas a comprar Muchas Te ahorras mucho ¿Verdad? Claro que si Hasta 2 dólares Te puedes ahorrar Hasta 2 dólares Porque aquí Por libra Aquí es por mayoreo Si por libra Y usamos buena carne Es una carne IVP Mira como esta Que se va a llevar Este mi amigo El taquero De mucha Y como le decía Yo soy testigo Mis amigos De que Un par de dólares Te ahorras por libra Si vas a tener Una carne asada Aquí hay mucha raza De Oaxaca Que hacen mucha carne asada Amigos de Oaxaca Los invitamos Que se vengan para acá De Jalisco De todas partes Que se vengan Le caigan acá Y comprueben los precios Mis amigos Y prueben la carne Porque mira Aquí voy a agarrar Esta bolsita de carne Que está En el refrigerador Mire que bonito color Y no voy a decir Nombres de tiendas De madera Que yo la he mirado En tiendas grandes Ya media morada ¿Por qué la carne ¿Por qué la carne se pone morada A veces? Porque a veces Tiene mucho tiempo Carlos Mucho tiempo Ahí en la vitrina Y aquí no usamos vitrina Aquí la gente Por eso Cuando se va a llevar Una carne en caja Sería mejor para nosotros Carne que no tiene Mucho tiempo Que cuando mucho Una semana Dos semanas De vencimiento Y no es una vitrina Porque cuando es en vitrina Se pone oscura Y esa carne A veces no la venden Y al siguiente día La andan vendiendo Por eso es el problema Y a nosotros Le decimos a la gente Agárrate una maquinita En ebay Tú rebanas tu carne Y te la llevas de aquí Fresquecita Y lista a comértela Andale Y bueno ya lo sabe Para bodas quinceañeras Todo aquí le preparan Su carne Véngase para acá Bueno pues hasta luego Nos despedimos Hasta luego Gracias Carlos Y aquí los esperamos Los esperamos Mire nada más ¿A poco no está chulada Esta carne que compramos En este lugar Mis amigos Y te decía Te ahorras hasta dos dólares Por libras Llámales al número Que te apareció Mire con tortillitas A mano Miren Si haciendo Ay perdón Ya valió queso ¿Qué estás haciendo Ana? Tortillas Pero yo estaba diciendo Que yo las hice Oh si Yo estaba diciendo A la gente Que yo las hice Mira aquí está Tú Ajá Si ¿Cómo no? ¿No las hice yo entonces? No ¿Verdad que van a salir buenas Con esa carnita? Buenísimas Si con la salsita Y guacamole Y la salsa La hiciste tú ¿No? Si Esa yo la hice También el guacamole ¿Y por qué trae letras? ¿Por qué trae letras que dice Rancho San Miguel? Ah pues Ahí compré el bote Nada más Pero la salsa yo la hice Ay 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 Mis amigos Tortillas hechas a mano Para esta carnita Mire Lo máximo mis amigos Bueno se los recomiendo Compren carne En este lugar Ya tienen la dirección Ya tienen el número Y aquí yo disfrutando Mi carretta asada Salsa de molcajete Hay tortillas hechas a mano Bueno pues Hasta luego mis amigos Saludos Saludos A comer